Bueno, pues la hemos pasado, ¿no? La 15 ha costado un poco. Los hemos movido todos, pero han pasado. Vale, voy a darle 16 y 17 a la vez, simplemente porque quiero hacer el experimento. Acordaros, tenemos 5 minutos ahora mismo de busteo con el nuevo sistema este. Lo que voy a hacer, no sé si intentar matar a la 16, aunque creo que me van a pasar, ¿no? Es que no lo sé. Lo que puedo hacer es dejar que pasen. Voy a dejar que pasen, gente. Vamos a hacer el experimento. Hemos matado a la 15. Vamos a dejar el full skip, que nos pasen estos. Entonces nos darán oleada 15 y el experimento es el siguiente. Tenemos 4 minutos de busteo. Obviamente nos van a dar el doble. Eso es busteo para que, Samu, para que nos den el doble de experiencia en el modo este nuevo que ha metido el ranking. Por lo tanto, muchísima gente se pregunta, y yo también me pregunto, ¿qué pasa si jugamos una partida donde nosotros tenemos, por ejemplo, el busteo en 2 minutos? Y si estamos dentro de la partida, se nos termina el busteo. ¿Qué pasa después de terminar ese busteo? Si seguimos jugando y no tenemos el busteo, al terminar la partida nos cuentan como si que lo hubiéramos tenido. No tenemos ni idea. Lo vamos a comprobar ahora mismo. De hecho, voy a quitar los hypers estos. Para que lo hagan un poquito más rápido. Y habremos llegado hasta la 15. Hemos pasado de la 15 jugando en solitario. Y como estáis viendo, tengo 16 unidades para poner. Porque tengo una habilidad más. Estoy en el nivel 2. Por lo tanto, vamos a ver. Ostras, hemos llegado hasta la 20. Pero obviamente nos van a contar hasta la 15. Que es lo que nosotros hemos conseguido. Vale, vamos quitando todo. Ahora sí que nos van a dar el busteo, obviamente 100%. Porque tenemos 3 minutos. Pero yo quiero ver a la siguiente. No vamos a jugar partida completa. Vamos a llegar hasta la oleada 20 o hasta la oleada 30. Y cuando se nos acaba el tiempo, pues lo miramos. ¿Veis? Como estáis viendo, me han dado 3.600. ¿Por qué? Porque son 1.800 de jugar normal. Y como tengo el doble por el busteo, pues me dan 1.800 más. Por lo tanto, 3.600 en total. Y ahora lo que tenemos que hacer, antes de que se termine ese tiempo, meternos rápido dentro de una partida y jugar de nuevo. A ver, ¿en qué nivel estoy ahora? Creo que estoy a punto de subir al siguiente nivel. ¡Hala! Mira eso, gente. ¡Mirad eso, gente! Estoy a punto de subir al siguiente nivel. Pero, ¿a punto? ¿A cuánto apunto? ¿A cuánto apunto? A 200. A 200 nada más. Bueno, me imagino que no lo conseguiremos ahora. Porque iré hasta la 20 más o menos. Mira, tengo 3 minutos, ¿eh? 3 minutos voy a entrar ahora. Vamos a ver si nos contabilizan la vaina esa que nosotros estamos diciendo. Entramos dentro. A ver. Ah, quería poner una cosa. Quería probar lo del bunny. Ya que estamos en una partida de prueba, vamos a poner lo del bunny. A ver. Mech. No. Eh, mewin, ¿no? Mewin. Nos quitamos el mewin. Y nos ponemos el mech. Acordaros, los que estáis ahora mismo en el directo o en el vídeo, lo que sea, mirad el bunny. Porque la habilidad nueva que tiene, creo que, si no me equivoco, la han reducido de 180 segundos a 30 segundos. Por lo tanto, ahora mismo, en este vídeo, vamos a comprobarlo. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Y ahora qué me pongo? Nah, tengo que poner el hyper. ¡Qué iluminado! Tengo que poner el hyper para que no me maten. Menudo bocoso. Pero bueno, no os preocupéis, no pasa nada. Luego nos pondremos el bunny. Tenemos dos minutos del busteo, ¿vale? No os preocupéis en esta partida, no va a ser ninguna locura. Simplemente vamos a intentar que no nos maten y conseguir poner un hyper rápido. Tengo más o menos la técnica para ponerlo. Y luego, después de ese hyper, pongo un bunny para ver si es verdad lo del call down de 30 segundos. Y a ver si todo el rato lo puedes ir habilitando siempre que tú quieras. Eso sería epiquísimo, la verdad. Vale, ahora ponemos este. Y ahora lo único que tenemos que hacer es esperar un poco. Quedarnos un poco quietos. Y a ver si... Nos dan el dinero suficiente para poner el hyper. Vamos a ver si tenemos suerte. Creo que es justo cuando... Bueno, esto ya lo hice yo alguna vez. Cuando hacía el truco ese con el drillman. Creo que es en la oleada 7, si no me equivoco. Por ahí me dejarán ponerlo. Tendré ahí 2.000. Gente, decidme por ahí, los que estáis ahora mismo en el chat. ¿Vosotros qué pensáis? Que sí que me lo van a dar como bueno o como malo. Es decir, ¿me darán doble busteo cuando pierda o no? Acordaros, tenemos ahora mismo un minuto solamente. Solo un minuto. A lo mejor se nos acaba ese tiempo. Jugamos 3 o 4 minutos más. Llegamos hasta la oleada 20. Y a lo mejor nos dan el doble de busteo. Entonces es un bug que podríamos aprovecharlo. Por ahí algunos me dicen que sí. Algunos me dicen que no. No lo sé. Vamos a probarlo. De momento, dos skips más y ya me dejará poner este. Porque tenemos 1.300 y vale 2.000. A ver si me dejan. Y es que si dejan hacer eso sería increíble. Tenemos 30 segundos, muchachos. Voy a jugar un poquito más. Obviamente para que no sea el instante. De hecho, también quiero en esta partida probar lo del buni. Por lo tanto, probaremos las dos cosas. No voy a mejorar más los santas ni nada. Solo cuando tenga el dinero para colocar el buni y listo. A ver, creo que ahora me dejará ponerlo. Ahora. Perfecto. Y hemos llegado justo al momento para que no nos maten. Y hemos puesto un hyper. Vale, vamos a esperar un poco. Mira, fijaros. Busteo ya no tenemos ninguno. Por lo tanto, si yo ahora pierdo, ¿qué pasa? Me cuentan como que yo tenía busteo o no. Eso es muy importante. Porque así cuando vosotros habilitáis el busteo del doble. A lo mejor podéis hacer incluso tres partidas con dos horas que te da el busteo. ¿Por qué? Porque si te faltan dos o tres minutos, entras en una partida enseguida y a lo mejor te cuenta el doble. O simplemente es un experimento que a lo mejor sale fallido y ya está. No lo sabemos. Pero esperar un momento, no lo vamos a comprobar, hasta que no tenga el buni. Y probemos la habilidad del buni también. Creo que lo han puesto ahora, que en vez de que la habilidad esa tarde 180 segundos, tarde solamente 30. Entonces, os digo la verdad, eso sería una auténtica chetada. Prácticamente el buni subiría muchísimo de precio y sería obligatorio prácticamente utilizarlo en todas las partidas. Si ya era muy importante, pues ahora me imagino que muchísimo más. Vale, ya prácticamente tendremos el dinero, ¿no? Tenemos 2.000, no sé si con el skip, vale 2.400. Lo tenemos enseguida y luego nos dejamos perder, muchachos. Bueno, lo que puedo hacer es vender los santas. Vendo los santas y ponemos el buni. Y efectivamente, mirad esto de aquí. 30 segundos. Esto es una auténtica barbaridad. Vamos a utilizarlo, a ver si solamente es de inicio. Es que claro, esto es una locura. Os digo una cosa. Porque si son 20 segundos siempre y puedes utilizarlo siempre, tú cuando lo activas, él tiene 20 segundos. Es decir, 20 segundos de darle fuerza a las unidades. Pues tú piensa, luego solo tiene 10 segundos de tiempo que no está dándole a las unidades. Vale, mira, si yo lo habilito, durante 20 segundos, lo pone aquí, durante 20 segundos, tiene la habilidad y estas unidades dan... No me lo puedo creer. Ha subido a 180 ahora. Vale, espérate. Y si yo lo quito y lo pongo... 30. Claro. Tienes que quitarlo y ponerlo todo el rato. Tienes que quitarlo y ponerlo todo el rato. Y si yo lo quito, ¿pierde la habilidad? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo si pierde la habilidad. Eso estaría curioso. Vamos a ahorrar un momento para tener 2.400... No, 2.500, perdón. Y entonces habilito, lo quito y luego pongo otro. Claro, estamos aquí de pruebas, muchachos. Un momento, ¿eh? Un momento que consiga yo un poco más de dinero. Unos 2.000 o así. Y así ya podré eliminarlo y ponerlo de nuevo. Vale, matar a estos. Bueno, no, creo que un poco más. Creo que matar a estos y un poco más. Cuando le dé el siguiente skip. Es que como no tengo los santas, tardamos mucho en conseguir el dinero. Y acordaros, tenemos que ver si nos dan doble busteo. Vale, pongo la habilidad y lo elimino. Vale, la habilidad sigue. Vale, y ahora coloco otro. Vale, 30 segundos. Pues vale, para que te funcione todo el rato lo de los 30 segundos, tienes que ponerlo, quitarlo. Ponerlo, quitarlo. ¿Por qué? Porque una vez que lo utilizas, sube otra vez a 180. Es decir, no se queda en 30 como ellos decían. Yo pensaba que era 30 todo el rato, pero no. Tienes que activarla y volverla a colocar de nuevo. Ahora sí, vamos a quitar las vainas estas para que nos pasen las unidades. Y quiero comprobar cuando me ganen si tendremos el doble de busteo. Ahora mismo no está habilitado. Lo hemos perdido porque solamente teníamos 3 minutos, pero llevamos 6 minutos en partida. Es decir, se nos ha acabado. Vamos a ver si realmente se queda o no se queda. No lo sé. Ojalá que sí. Sería un bug bastante curioso porque así la gente podría jugar más partidas con el tema del busteo. Pero a lo mejor no se queda. Vamos a echarle un vistazo y si no tendrás que gastar 2 horas, 2 horas, 2 horas. El que quiera gastar, el que no, no. Yo sí que los estoy gastando para subir más rápido de nivel. Estaría increíble que me diera doble, pero no lo sé, gente. Rápido, contestad por aquí por el chat. ¿Qué pensáis? ¿Que da el doble sí o no? Sí o no. A ver quién tiene razón. Va. Rápido. Sí o no. 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 ¿Da doble sí o no? No me da doble. No me da doble, gente. He conseguido 130. ¿Cuánto me hacían falta? 200 para subir de nivel. Vamos a ver un momento en el próximo nivel qué habilidad me dan, porque sería bastante curiosa, ¿eh? Estamos bastante cerca de sumar el nivel. ¡Holo! Mira esto. 9.945. Siguiente habilidad sería extra otro slot, es decir, exactamente igual que antes, es decir, yo en partida en vez de 15 unidades podré poner 17. es el día de hoy. Gracias por ver el video.